buenas tardes amigos de canal f mi nombre es iban medina nos encontramos hoy en choy rock en cerca del parque la 23 en la carrera 11a número 9330 un sitio de choripanes 100% artesanales y hamburguesas los invito a que nos visiten y que gusten esta nueva alternativa de la gastronomía colombiana tenemos variedad de choripanes y hamburguesas chorizos tipo tradicional santa rosano tenemos argentinos españoles o el chori rock tiene un poco un tono más picante con salsa la casa a base de maíz tierno las especias y un toque ahumado de la salsa los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales son en twitter nos pueden encontrar como chori rayal piso rock en instagram como chori punto rock y los invito nuevamente para que nos visiten en la carrera 11a número 9330 chorirock la nueva alternativa de la gastronomía colombiana cerca del parque 93